Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Huella, el espacio de Alacantí Televisión en el que hablamos de ciencia, innovación, tecnología, sostenibilidad y medio ambiente. Traemos temas muy interesantes, ideas que se pueden poner en práctica, que os resumimos en titulares. En España, cada hogar tira a la basura 77 kilogramos de comida al año. Abordamos el coste ambiental del desperdicio alimentario y soluciones para evitarlo. Hablamos con la consultora ambiental Macarena Segarra, de Tres R's, sobre la sostenibilidad en las empresas, legislación o ecopostureo. En la escuela conocemos un proyecto educativo que utiliza trucos de magia y canciones para promover la alimentación saludable entre los más pequeños. Y en el reto, la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana promueve un proyecto pionero en España sobre simbiosis industrial, en el que participan 2.500 empresas de 14 áreas empresariales de Alicante. Terminamos con noticias breves y propuestas de agenda. El desperdicio alimentario, es decir, la comida que acaba en la basura, ya sea en donde se cosecha o produce, en los supermercados o comercios, restaurantes o los hogares, estos últimos responsables de un 60% de este desperdicio, protagoniza nuestro reportaje de hoy. Vemos soluciones que podemos abordar a título particular y también las que están acometiendo las grandes cadenas de distribución en colaboración con entidades sociales. El 13% de los alimentos producidos en el mundo se pierden entre la cosecha y la venta minorista. Y en torno al 17% de los alimentos totales se desperdicia en los hogares, la restauración y el comercio al por menor. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó el desperdicio alimentario, que así se llama, en 1.052 millones de toneladas anuales en el mundo en 2022. Los hogares concentran el 60% de ese desperdicio, seguido de los servicios de alimentación y del comercio minorista. En España acaban en la basura 77 kilogramos por hogar al año. Entre las ideas que se dan para evitar el desperdicio en los hogares hay varias. Comprar solo lo que necesita, congelar y aprovechar las sobras. Para el comercio y la restauración han llegado otras iniciativas. Una de ellas es la aplicación móvil Too Good To Go, que está en muchas partes del mundo. También en la provincia de Alicante y en la comarca del Alacantí. Too Good To Go ofrece una selección de comercios y restaurantes que ofertan packs sorpresa a un precio muy interesante con comida que no han vendido o productos con fecha de caducidad próxima. Aitana Crespo Ferrero, una estudiante de 22 años de Alicante, nos explica cómo se utiliza. He hecho un pedido en una panadería del Mercado Central de Alicante, que iremos a recoger ahora en un rato. ¿Te enseño la aplicación? Pues por aquí están los distintos comercios donde se puede hacer pedidos para recoger los paquetes. Y aquí está el que hemos hecho hoy, como se puede ver, en la masa del mercado, en el Mercado Central de Alicante. Hola, vengo a buscar el paquete de Too Good To Go. Hola, buenos días, muy bien. Gracias. ¿Me enseñas el código? Muy bien, gracias, que la aproveches, espero que le guste. Hasta luego. Bueno, pues bueno, este es el paquete y vamos a ver lo que es. Hay una notita, buen provecho y varias cosas del panadería. Para los pequeños comercios es una forma de no tirar producto, ganar nuevos clientes y no temer pasarse de producción. Una chica contactó con nosotros, nos explicó todo el procedimiento y la verdad es que nos gustó la idea y probamos. Y muy contentos y la finalidad es para que no desperdiciar comida y que la gente se quede satisfecha y pueda aprovechar y comprar más económicamente también. Otras iniciativas salen desde la parte social. El Banco de Alimentos, entidad benéfica que actúa como distribuidor mayorista repartiendo productos básicos y alimentos a través de otras entidades minoritarias a las personas que lo necesitan, ha atendido de media a 36.000 personas al año. Se proveen de donaciones públicas del Gobierno de España y hasta 2023 de la Unión Europea y otras donaciones privadas de cooperativas, fabricantes, distribuidores y ciudadanía. En relación con el desperdicio alimentario, la entidad empareja la recogida de productos perecederos de tiendas de cadenas de distribución con asociaciones cercanas. Esta faceta del despilfarro, en el caso de Mercadona, como te digo, puede llegar a 50.000 euros mensuales. Producto tontorrón que va al vertedero y que no se utilizaba, está utilizado en Aldi en menor medida, pero también. También recogen en los centros logísticos del Corte Inglés o Día. Este tipo de producto ya, muy corto de fecha y muy a lo mejor son platos preparados frescos, o sea refrigerados, que tienen muy poquito recorrido en días y hay que despachar inmediatamente, tan despachar como recogerlos y entregarlos. El Banco de Alimentos estudia también cómo se podría hacer la recogida de comida sobrante de restaurantes, poniendo en contacto a entidades y establecimientos muy próximos, para evitar las inversiones exigidas de sistemas isotermos de transporte. En nuestra entrevista de hoy vamos a hablar de la sostenibilidad, cómo la pueden implementar las grandes, pero especialmente las pequeñas empresas. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo consumidores? ¿Qué leyes vienen? De todo ello hablamos con Macarena Segarra, directora y fundadora de la consultora medioambiental 3Rs. Macarena Segarra, fundadora y directora de 3Rs, consultora relacionada con temas ambientales. Bueno, ya veremos que tocáis muchos palos en vuestra empresa. Vamos a hablar de sostenibilidad, de cómo la están acometiendo las empresas, de las leyes que vienen empujando fuerte, que son muchas veces las que obran este cambio. Gracias por atender a la huella, por darnos este espacio en el que vamos a explicar todo esto. Casi que lo primero y para empezar sería, ¿qué es 3Rs y de dónde le viene este nombre? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hablando de 3Rs, es un concepto que se fundó, se creó en los años 70, todo el activismo ecologista, que estaban viendo ya ciertos indicios de que la cosa iba mal. Y bueno, un poco para crear esa conciencia de un consumo responsable y sobre todo orientado a la gestión de residuos, pues crearon estas 3 reglas básicas, que empiezan por reducir, luego reciclar, perdón, me he equivocado, primero reducir, luego reutilizar, y por último, el último eslabón sería reciclar. ¿Qué actividades desarrolláis en vuestra consultora? ¿Con qué actividad empezasteis y qué habéis ido incorporando a lo largo del tiempo? Bueno, pues dado mi experiencia profesional y mi perfil como auditora de sistemas de gestión, la verdad es que empezamos con la consultoría. En esta consultoría, básicamente lo que hacemos es acompañar a estas empresas que tienen esa iniciativa o esos objetivos de reducir sus impactos, tanto ambientales como en materia social, y bueno, pues les ayudamos a planificar todas las acciones que tienen que llevar a cabo para conseguir estos objetivos. Si bien es cierto que, bueno, pues dado que yo soy una persona que creo mucho en la educación, en la formación y creo que es totalmente necesaria para poder llevar a cabo estas actividades y estas acciones, también realizamos actividades de educación ambiental, desde nivel de colegios, dando talleres, charlas, haciendo rutas, hasta nivel profesional, en conferencias, en Cámara de Comercio, en asociaciones de empresarios. Luego, por otro lado, pues tenemos la parte de consultoría de proyectos, donde, bueno, pues si una empresa necesita conseguir una cierta autorización o saber el cumplimiento legal, oye, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo la ley? Sí, también estamos ahí para ofrecerles nuestro asesoramiento. Y por último, me gustaría destacar una línea que creo que es innovadora, y se trata de una apuesta por el talento joven. Creo que hay muchísima gente formada, además a muy alto nivel, con másteres universitarios, pero que no tiene esa experiencia en el entorno laboral, y mi propuesta es seleccionar esos perfiles, que pueden ser de fuera o de dentro de la propia empresa, y hacerle un mentoring en el cual yo voy a ayudarles a que apliquen esos conocimientos dentro de la empresa y en un tiempo razonable que puedan volar solos, como se suele decir. Muy interesante esta última. Y en el tema de la sostenibilidad, muchas veces pensamos que es solo para grandes empresas, ¿esto es así? Para nada, o sea, la sostenibilidad es algo que se puede trabajar y que se trabaja desde casa. Entonces, contando que podemos trabajarlo desde casa, cualquier pequeño comercio, cualquier cafetería puede aplicar la sostenibilidad. Lógicamente adaptado a su contexto de cafetería, es decir, yo puedo mirar la procedencia del café que estoy poniendo en mi cafetería y comprar un café de un entorno ético y responsable, yo puedo segregar correctamente mis residuos en una cafetería, o puedo hacer iniciativas de trabajar con asociaciones o colectivos que estén en mi entorno para la lucha contra el desperdicio alimentario, el fomento de la cultura, y todo esto lo puede hacer cualquier pequeña empresa, comercio, un bar, una cafetería, una librería, cualquiera puede enfocarse y decir, bueno, yo quiero trabajar en pro de la sostenibilidad, lo que pasa es que hay que adaptarlo a cada nivel, no me voy a poner a hacer una memoria de sostenibilidad que eso lo van a hacer las grandes empresas, pero oye, yo puedo hacer cosas, sí, igual que las puedo hacer en casa. O sea que la sostenibilidad podríamos decir que es casi una cuestión de actitud, ¿no? Efectivamente, es una cuestión de actitud, de compromiso. Yo pienso que todas las personas, bueno, tenemos ciertos miedos, a quedarnos sin casa, a quedarnos sin trabajo, a quedarnos sin dinero, y ahora tenemos un miedo más, que es destruir nuestro planeta. Este miedo lo que hay que saber es gestionarlo bien, gestionarlo bien y no quedarnos en el negacionismo, en el no, no está pasando, el cambio climático es un hecho demostrado científicamente, y lo que tenemos que hacer es gestionar ese miedo a que nuestro planeta se acaba y enfocarlo a, vamos a ver qué podemos hacer, qué pequeñas cosas podemos hacer desde la individualidad, de qué puedo hacer yo hasta el colectivo, qué puedo hacer en mi empresa, qué puedo hacer en mi entorno, para poder amortiguar esos efectos o intentar no contaminar tanto o que este cambio climático, pues oye, obviamente una persona individual no tiene opción a revertirlo, pero si todos estamos conectados en esa misma línea, sí que podemos hacerlo. La legislación que lo hemos comentado en la introducción es un poco la que viene marcando el paso, ¿no? Europa saca unas directivas o unas normativas X que los Estados miembros tienen que ir cumpliendo. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos o qué legislación importante tenemos por delante? Pues ahora mismo y de reciente aprobación, hay, fundamentalmente hay tres directivas que son las que estamos un poco pendientes de implementar porque próximamente van a ser ya obligatorias y me gustaría destacar la directiva de debida diligencia que aunque aparentemente no nos puede afectar porque bueno, es que es para empresas de más de mil trabajadores que facturen no sé cuántos millones de euros, dices, bueno, esto no me afecta. Bueno, a ver, esta directiva lo que está obligando a estas empresas es a que tengan un comportamiento ético responsable a que controlen todos sus impactos y incluso no es solamente que los controlen, sino que paguen los daños que están produciendo. ¿Qué pasa? Que estas empresas en el momento estén obligadas a cumplir esto, van a tirar de esa cadena de suministro y van a exigir que sus proveedores también cumplan ese comportamiento ético y ese comportamiento ambiental. Por tanto, indirectamente nos va a afectar. Así que yo creo que es una directiva que hay que tener un poco a la vista. Por otro lado, también tenemos la directiva de memorias de sostenibilidad, donde ya nos obliga a dar cierta información de nuestro comportamiento, tanto en materia de impactos al medioambiente como en materia social. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Esto es para pymes cotizadas, para empresas de más de 500 trabajadores, pero ¿qué ocurre? Que en el momento estas empresas tengan que publicar su información, van a querer saber la información de sus proveedores. Yo para saber mi huella de carbono, tengo que conocer la huella de carbono del producto que te estoy comprando. Y por último, y esto la diferencia que tiene con estas dos anteriores, es que aplica a todo el mundo, es una directiva bastante interesante y es enfocada a la protección de los consumidores. Y es la directiva de... Bueno, le llaman el Green Claims, que son todos estos anuncios sobre los productos, que son sostenibles, que no, tú vas a comprar y ya no sabes lo que tienes que comprar, porque todo es sostenible. Y bueno, en esa lucha contra el Green Washing, esta directiva lo que dice es que tienes una serie de requisitos para tú poder hacer esta publicidad. Y si no, no puedes hacerla, porque habrá sanciones. Y eso es importante. Has hablado del Green Washing, casi que deberíamos de definirlo como concepto. Bueno, somos muy dados a los anglicismos, sería como el lavado verde, o en español, que también lo hemos bautizado muy bien, el ecopostureo. ¿Como concepto qué sería? Pues el Green Washing es una estrategia de las empresas para engañar, y vamos a utilizar esa palabra, engañar a los consumidores, haciendo que sus productos, o parece que no tienen impacto en el medio ambiente, o incluso que son beneficiosos para el medio ambiente. Esto hubo su época con el concepto bio, y ya todos los productos eran bio y saludables y tal. Bueno, pues ahora le ha tocado al concepto medioambiental. Entonces, este Green Washing significa que los consumidores, al final no sabemos qué tenemos que elegir. No sabemos diferenciar. Efectivamente. ¿Qué casos de Green Washing sonados existen? Porque me consta que hay un libro que ha ido recogiendo algunas cosas que además son muy interesantes, darlas a conocer para que nuestros espectadores, que a lo mejor no están tan familiarizados, sepan en concreto de qué les estamos hablando. Efectivamente, bueno, hay un libro en el que tengo el gusto de haber colaborado a su edición, que se llama Alerta Green Washing. Y, bueno, en este libro, pues una serie de personas expertas en la materia han estado hablando sobre los casos que ha habido de Green Washing a lo largo de la historia. Hay muchísimos, ¿no? Desde los años 70, en los cuales Coca-Cola empezó con su etiquetado y sus campañas, como haciendo responsable a las personas que consumían sus productos de haber contaminado el medio ambiente. No, mira, es que las botellas de plástico están aquí en la playa. Y dices, oiga, vamos a ver, es que eres tú el que está fabricando estos envases de un solo uso y, por tanto, tú como compañía también tienes una responsabilidad con este tema, ¿no? Hasta, bueno, hace poco, pues, con BP, pues también, oye, no, mira, nosotros vamos a dejar aquí de extraer combustibles, tal, no sé qué. Y, bueno, y te das cuenta de que mientras dicen eso están montando un gran proyecto en frente de las cosas de África para extraer gas. Y dices, a ver, no me cuadras. Si me estás diciendo esto, ¿cómo puedes estar haciendo lo otro? Entonces, va un poco de esto el Green Washing, es decir, oye, que lo que tú digas te comprometas a cumplirlo. No hagas con una mano derecha una cosa y con la mano izquierda la otra. Claro. Y luego, por ejemplo, también esta directiva regula cosas muy interesantes, ¿no? Como pueden ser el que se anuncie qué caducidad o qué durabilidad tiene un producto, ¿no? La obsolescencia programada, ¿no? Correcto. O sea, es precisamente para luchar contra la obsolescencia programada. Es decir, si tu producto lo has diseñado para que dure dos años, lo tiene que poner ahí. Entonces, tú vas a poder elegir un producto que dure más. Claro. Además, es un problema en el de la obsolescencia porque llena los vertederos de residuos en muy poco tiempo. Correcto. Y además, suelen ser tipologías de residuos que son complejos de reciclar, que llevan materiales valiosos que cuesta también mucho como materia prima obtenerlos. Luego, además, esta directiva incluye otras cosas como, por ejemplo, el que te den la opción de elegir que ese producto te lo den en un envase que sea más sostenible o una opción de envío más sostenible. No sé si has visto estos pequeños cambios en plataformas de agrupa tus pedidos para que solo vayan todos juntos. Pues todo eso va en esa línea porque me están obligando desde Europa a que yo haga ese tipo de cosas o la opción de reparación que esto para mí es un melón que aún está sin abrir. El decir, bueno, es que hay muchísimas cosas que son reparables y realmente se convierten en un residuo cuando con una pequeña reparación pueden continuar su vida, pueden tener una segunda vida. Bueno, tenemos cambios interesantes y yo creo que muy positivos por delante. Correcto. Pues muchas gracias, Macarena, nos lo has explicado muy bien. Gracias. Gracias, Caterina. Nuestra escuela de hoy nos lleva a un proyecto educativo que aborda la dimensión de las frutas y las verduras. La Maga Majo ha encontrado la fórmula para introducir la alimentación saludable entre los más pequeños. ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparad! ¡Preparad! El repollo ¡El recollo! La lechuga ¡La lechuga! ¡El comate! ¡El comate! ¡Esto no va a tener un salado que se demora y a mi me gusta con canciones y juegos de magia Mágica Majo hace un repaso a las cinco comidas del día para mostrar a los más pequeños la importancia de comer bien. En este caso en la jornada los alimentos son mágicos para niñas y niños a partir de tres años. ¡Noronjo, noronjo, noronjo! ¡Noronjo, noronjo, noronjo, ¡Noronjo, 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 y ahora ¡Noronjo, ¡Noronjo, y ahora pues sí que sí ha salido una ¡Noronja, toma ya, ¡qué transformación! Lo que va a ocurrir aquí es un proceso... Educadora Infantil inició este proyecto tras tener diversas intolerancias alimentarias e investigar sobre la alimentación saludable. Pues eso lo convertí como una pequeña misión, ¿no? De decir, bueno, pues esto lo tengo que convertirlo en un espectáculo y luego ese espectáculo se convirtió en proyecto educativo y voy por todos los colegios, se contratan con fijalías de educación. además del espectáculo ha elaborado junto a una nutricionista una guía de nutrición y juegos didácticos recortables que permiten trabajar conjuntamente a los escolares tanto en el colegio como con su familia en casa. Empezó con el segundo ciclo de infantil a cuarto de primaria pero... Decía mi abuela hay que alimentar la mente hay que alimentar la mente con pensamientos positivos hay que alimentar la barriguita con alimentos que nos den mucha energía y mucha salud y hay que alimentar el corazón con todo aquello que te haga feliz y ¿sabéis qué me hace feliz a mí? ¡El haber estado aquí con vosotros, chicos! La sesión, celebrada en la Biblioteca de Florida Babel en Alicante forma parte del programa Cultura en Barrios de la Concejalía del Ayuntamiento de Alicante Y el reto es un proyecto pionero que impulsa la provincia de Alicante desde la Federación de Centros Empresariales de la Comunidad Valenciana en colaboración con Diputación de Alicante Más de 2.500 empresas de 14 áreas industriales se meten de lleno en la economía circular con un proyecto de simbiosis industrial Bueno, la simbiosis industrial es un concepto sencillo que es utilizar recursos sobrantes de unas empresas para entrada en otras empresas es un concepto que lo que favorece es la economía circular todo lo que es el aprovechamiento de recursos y que tiene mucho impacto en el proceso de hacer un modelo sostenible de la economía productiva Con este objetivo de introducir la economía circular en las empresas y establecer sinergias para compartir distintos tipos de recursos la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana Fepeval ha impulsado este proyecto piloto el mayor de la autonomía en extensión y uno de los pocos de España que quieren generar sinergias entre parques empresariales próximos Este proyecto está basado en la participación de 14 áreas industriales federadas en Fepeval la Federación de Áreas Empresariales representan aproximadamente unos 10 millones de metros cuadrados donde están ubicadas unas 2.500 empresas y lo que estamos tratando es de valiéndonos de esa proximidad que generan las entidades de gestión de esos polígonos industriales pues intentar pues recabar todos esos datos e interrelacionarlos para ver qué proyectos pueden salir en la finalización del mismo Fepeval plantea la ejecución de este proyecto denominado Simbiosis AE-20L a lo largo de 2024 Estamos en la fase de, dijéramos de desarrollo ahora mismo estamos digamos la primera fase va a ser ese mapeo de las actividades de las empresas que se desarrollan en distintas áreas para ahí tenemos la colaboración de las entidades de gestión y a partir de ahí se producirá un análisis de datos para, dijéramos envía también una herramienta informática que va a desarrollar la consultora que se ha contratado para desarrollar el proyecto pues bueno veremos cuáles son ese testeo de interrelación de datos para ver cómo pues se pueden sacar proyectos derivados de esos recursos que tenemos en estas áreas empresariales Y los ejemplos de simbiosis industrial pueden ser muy variados es todo lo que genere colaboración que genera eficiencia como señala el técnico de innovación de Atalayas Ciudad Empresarial Bueno la simbiosis aunque muchas veces se asimila mucho a los residuos tiene un espectro muy amplio entonces puede ser temas de materiales por ejemplo pues que una empresa tenga un plástico sobrante que luego puede ser tratado y utilizado en otra que inyecta un nuevo producto pueden ser temas de servicios por ejemplo transportes que se comparten almacenes etcétera pueden ser temas de energía por ejemplo las comunidades energéticas es un concepto de simbiosis o puede ser cosas tan sencillas como un coche compartido como un aprovechamiento de alumbrado etcétera Reducción de costes al utilizar materiales reutilizados menor huella de carbono y efectos en la estabilidad del suministro son algunas de las ventajas hemos visto por los efectos de la guerra por efectos de temas del transporte mundial etcétera momentos de crisis en el en el suministro de materiales que evidentemente si se generan en un entorno local pues se minimiza toda esa esa problemática o sea que son beneficios muy directos para la competitividad de la empresa este proyecto cuenta con el apoyo de la diputación provincial de Alicante que lo ve como una oportunidad de competitividad y de generación de nuevas empresas al final desde el departamento de desarrollo económico lo que buscamos es precisamente eso el desarrollo de nuestras empresas y el desarrollo de nuestra economía y esta forma de economía circular es una forma muy eficiente y muy inteligente de desarrollo económico al final eso seguramente acabará generando puestos de trabajo y acabará generando seguramente también el nacimiento de empresas que se especializarán en esa gestión de esos recursos sobrantes de otras empresas y pondrán en contacto al resto de empresas que les podrían servir para volver a reintroducir en la economía esos recursos y nos vamos con nuestras noticias breves y con algunas previsiones el centro de tratamiento de residuos CETRA de Alicante consiguió valorizar el 54% de los residuos que recibió en 2023 quedando muy cerca del objetivo del 60% que ha marcado la Unión Europea para el año 2030 esto significa que los residuos que llegaron a vertedero han pasado del 72% al 46% hasta el 17 de mayo la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acoge la exposición Coeducar 2024 una muestra de propuestas artísticas de 60 centros educativos de la provincia que vinculan arte con la promoción de la igualdad y el rechazo a la violencia de género CaixaBank Santander y BBVA lideran la financiación verde en Europa según la clasificación de Refinitiv el director de sostenibilidad de CaixaBank Eugenio Soya que participó en abril en OpenDeer foro abierto para directivos con una ponencia sobre financiación verde aseguró que esta entidad había canalizado hasta 64.000 millones en proyectos sostenibles de los que ya habían sido concedidos 50.000 millones de financiación Los mercados se mueren es la nueva campaña de la organización justicia alimentaria con la que reivindican el mantenimiento y conservación de la esencia de los mercados municipales A su juicio estos espacios vitales para el abastecimiento de la ciudadanía se enfrentan a la canibalización por parte de supermercados o a su reconversión en templos gourmet El 11 de mayo es el día mundial de las aves migratorias y por primera vez en su historia pone el foco en la importancia de los insectos La campaña del programa de medio ambiente de las Naciones Unidas muestra su preocupación por la disminución de las poblaciones de insectos y hará hincapié en la necesidad de adoptar medidas proactivas de conservación como son reducir el uso de pesticidas y fertilizantes fomentar la agricultura ecológica y mantener y conectar en los paisajes agrícolas las zonas de vegetación natural que proporcionan alimento y refugio a las aves y el 14 de junio la periodista Teresa Viejo será la invitada al evento networking que cada año organiza la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante AEPA Pues estos han sido los temas que hemos traído a este sexto programa de la huella recordad que este es un espacio abierto a vuestra participación nos podéis enviar vídeos fotos o propuestas de temas que queréis que abordemos podéis hacerlo utilizando el correo electrónico que aparece en pantalla info arroba huella guión medio ecológica punto es o también el número de whatsapp y si queréis volver a ver alguno de los programas o reportajes solo tenéis que ir al canal de youtube de Alacantite V o al canal de youtube de la huella esto ha sido todo nos vemos en el próximo programa de la huella la huella de la huella la huella gate